Más allá de la inagotable y triste, tristísima crónica de la violencia y la inseguridad que no deja de azotar a México, el camino a las elecciones del 2 de junio comenzó hoy y comenzó con alegría y en paz. Que así se mantenga, que nada, nadie manche este proceso. México se debe y se merece una gran elección. Que así sea. Suerte a Claudia, a Xochitl y a Samuel. Suerte a los tres.